Muy buenas a todos, aquí seguimos con un poquito de My Time at Sunrock Bueno, estoy exactamente donde lo dejamos en el vídeo anterior Quería venirme arriba un poco para farmear para el día siguiente Pero es que me he encontrado con que Unsur Bueno pues, iba a entrar y nos ha dicho Ah, tú eres el nuevo equipo de construcción, ¿verdad? Soy Unsur, segundo o tercero al mando del cuerpo civil Mantengamos la paz por estos lares porque si no lo hiciéramos Las cosas serían mucho menos pacíficas El sheriff me dijo que tengo que mirar esta puerta El sheriff me ha dicho que tengo que mirar la puerta para que no se escapen los robots locos De las ruedas peligrosas del paraíso perdido Que tengo aquí detrás El paraíso perdido era un centro comercial en el viejo mundo Pero después del día de la calamidad, que es el día que todo se fue al garete Todos los robots se volvieron locos O fue antes, no sé, nunca se me ha dado bien la historia, ¿vale? Un poquito de la historia de Sunrock es eso Porque el día, como ellos lo llaman, el día de la calamidad Hay dos teorías, ¿vale? Que el mundo se fue al garete En plan de, se descontroló todo Todo mal, ¿vale? Todo mal Y los robots se descontrolaron Y la otra historia que hay, la otra vertiente Es que los robots se descontrolaron Y por eso vino la calamidad Gente, y todo se fue al garete O sea, unos dicen que fue por culpa del robot Otros dicen que los robots se volvieron locos después de eso No se sabe muy bien cómo ocurrió el origen de todo esto Ah, ¿que quieres entrar? Pensaba que solo quería charlar conmigo Pues, es que la cerradura de la puerta está rota Y Justice me ha dicho que no deje entrar o salir a nadie hasta que se... Se arreglara, perdona Eh, ¿puedo arreglarla? Sí, seguramente A mí me parece que a la puerta no le pasa nada Pero tengo que seguir ordenes Sí, Justice tiene que solicitar el encargo a través de Ayuntamiento Supongo que este es el protocolo Así que hasta que no esté listo el papeleo Me temo que no puedo ayudarte Sí, seguramente pronto recibirás un encargo para arreglarla Pero a saber cuánto se tarda en eso Yo en tu lugar me ocuparía de otras cosas mientras tanto Seguro que así veremos el parejo perdido muy pronto Bueno, no sé Bueno, buena suerte Espero que esté disfrutando de Sandrock Vale, pues venía a hacer acopio de mi pase Y veo que no Así que voy a farmear un poquito cosas ya por aquí de restos, gente Y nos vemos el día siguiente Bueno, gente, bueno, nos levantamos a la mañana siguiente Aquí lo tenemos Ha pasado el primer día Hoy, ¿qué día es? Hoy es martes, perfecto Vale, pues salimos con nuestro martes, querido Y cada vez que en Portia salíamos de casa Ocurría algo, gente Era raro el día que no ocurriese nada Así que bueno, esperemos que... Que ocurran cosas Ocurren cosas, que ocurren cosas Hola albañil, la entrega especial Hola, me llamo Jasmine Venía a entregarte el periódico Si te interesa leerlo, ve al tablón de noticias que hay al lado del ayuntamiento y suscríbete Así podrás recibirlo siempre en el buzón Ah, hola Seguro... ¿Otra vez hola? Seguro que es difícil mudarse a un sitio nuevo Yo conozco esta ciudad como la palma de mi mano Deja que te lo enseñe Soy una guía turística buenísima Y sé un montón de cosas de Sandrock Venga, suena bien Venga, vamos a ver primero el rancho de Jack Melos Ese es Usur, mira Usur que de antes ¿Cómo ocurre la niña ahí? Padre mía, chaval Yo quiero ser la niña de mayor ¿Cómo ocurre? Increíble, Jasmine O sea que Jasmine es un poco la que reparte el periódico No sé si el correo, pero el periódico Pasajeros, aquí delante pueden ver la casa del señor Cooper La señora Mabel Tiene un rancho muy grande Así que siempre tiene leche de Jack Melos Para todo el mundo Y a lo mejor otras cosas también A ver, si tienes donde comprar cosas Oh, puedes ver Jack Mel allí Me gusta decirme suena todos los días A veces incluso me devuelven el hola Pero suena como un muuu Creo que venden cosas que utilizan para cuidar a los animales Puede que te interese, ¿no? Muy bien, muy bien, apuntamos Venga, vamos Siguiente parada Mantener los pies dentro del vehículo imaginario Escucha, con lo que corre me salgo del vehículo ¡Madre mía! Venga, vamos, 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 vamos Lo va a hacer el pequeño tour, Jasmine Tadá! Este es Martel's Oasis Este es Oasis de Marley La señora Marley O Marley Fue la primera alcaldesa de Sandrock Y encontró este Oasis hace mucho tiempo Todos bebemos de aquí Así que no te metas en el agua, ¿eh? En el centro Está la estatua del señor Peach Algún día me gustaría Inventar algo súper chulo Esa gran torre de agua Ahí es donde almacenamos el agua Aquí nos queda El señor Burgués se encarga de cuidarla Ahí Y puedes comprarle un poco si quieres Vale, perfecto Madera y agua Se poco para ese tío Ah, eso me recuerda a algo ¿Sabes cuál es el lema oficial de la ciudad? Se le ocurrió a la ministra Matilda Y ahora todo el mundo lo dice Acabemos con Logan Derrotada al desierto Ahorrad agua Acabemos con Logan Eso mola Pero no, no es el lema ¿No te da miedo decirlo en voz alta? Si Logan no estuviera escuchando Tranquila Le tengo en mi palma de la mano Tiene una cosita Que si no le van a curtir O sea que está controladísimo Eso es que todo sobre lo Asi de Marley Para la siguiente parada Visitaremos el fabuloso ayuntamiento Ah, por cierto He visto aquí que había Eso es Eh Limpiar Podemos limpiar un poco la ciudad Y aparte de llevarnos objetos Pues Nos dan experiencia He perdido a la muchacha A ver Sé a dónde se dirige Pero Mira la Pero me ha quedado controladísima Lo primero que tienes que saber del ayuntamiento Es que es enorme Los mayores suelen entrar ahí para hablar mucho Mi mamá trabaja aquí cuando no está por el desierto Y la tía Heidi trabaja al lado Construye puentes y mejora cosas y eso No te dedicas todo lo mismo No entiendo que diferencia hay Por cierto Desde la estación hasta aquí está la Main Street de Sandrock O sea, toda esta bajada para abajo es en la calle principal Arvio Store El bazar de Arvio La tienda de ropa de la abuela Vivi La taberna del señor Owen Y la peliculería de Pablo está en la calle Así que puedes ir Sí, todos No tengas tiempo En marcha Vale, pues hasta aquí Este, perfecto Y esto es El ¿Cómo decirlo? Vale, vale Está bien Está bien Aquí no hemos conocido interactuar nada, ¿no? Y esto tampoco, ¿no? Vale, ok Ok, 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 gente Ok Vale Vamos a ver qué es lo que tenemos Para poder hacer el encargo, ¿vale? Porque, bueno Primero vamos a ver esto El correito A ver La Este pigaceta Vale, este pigaceta es Básicamente El periódico, ¿vale? Entonces, bueno Hay que hacerle una pausa Leerlo, ¿vale? Tranquilamente Yo me lo leeré después Pero porque así no No se nos Un carta de mamá Jugador Nombre Te extraño Vamos a ver, jugador Nombre, por favor Que ya tenemos No me ponga El jugador Te extraño Es difícil creer que solo han pasado unos días Desde que te fuiste a Sanro Tu padre y yo Te estamos extrañando mucho Incluso cuando eras pequeño Siempre te alejabas de nosotros A veces te dejaba caminar Y veía hasta donde llegabas Pero siempre me ponía nervioso Antes que tú Así que supongo que deberíamos haberlo visto venir Estoy muy orgullosa de ti Y sé que harás grandes cosas En el nuevo trabajo Nadie más aprovechó la oportunidad De aceptar ese contrato Porque será difícil Pero Madre mía, pedazo de carta mamá Pero lo tomaste De todos modos Sé que podrás llevar Telesis a Sanro Solo desearía Que te cuidaras Un poco mejor Esas colchas Que doblé para ti Todavía están Junto a la puerta ¿Quieres que te las envíe por correo? El desierto se pone muy frío Por la noche He oído Estaba muy contento De que seas independiente Ahora Pero Sanro puede ser peligroso Así que no dudes En pedirnos ayuda A tu padre Le va bien Está convirtiendo Tu habitación En un jardín Para sus bonsais Creo que no quiere admitirlo Pero ver tu habitación vacía Lo entristeció un poco Dice que sacará los árboles Y te dejará volver a entrar En cualquier momento Así que espero Que no te ofendas De todos modos Te hemos enviado algo de dinero Para en Edredones Avisanos cuando estés instalado Y recuerda Cuidar de ti mismo Mamá Madre mía Bueno Nos mandan 100 moneditas Un poquito de cecina Y una camiseta ¿No? Camiseta para patrocinadores Bueno Por favor Camiseta para patrocinadores Gente Esa es la nuestra Adquirimos Vale Y un mensaje de la iglesia Estimado Mike Tenemos un anuncio importante En la reunión Vale Del ayuntamiento Ok Vale Esto es Esta noche Frente al ayuntamiento Vale Esta noche ¿De acuerdo? Esta noche A las 19 Tenemos una cita Esta noche A las 19 Van a hacer un anuncio ¿Vale? Hay que ir Y esto hemos dicho Que tenemos por aquí Los comederos Vale Me falta un poquito De cuarzo Vale He puesto gente Por cierto Vale Aquí hemos recogido cositas He puesto esta máquina A funcionar Que no habéis visto Como funciona ¿Vale? Básicamente Según vayamos recogiendo Residuos Podemos pinchar aquí ¿Vale? Y según Según que residuo tengamos Tenemos una probabilidad ¿Vale? Aquí en este caso Pone alta 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 En este caso Tenemos solo uno De estos ahora Y nos puede dar Todo esto ¿De acuerdo? Tenemos que meterle aquí Energía Bien sea madera Bien sea unas piedras Que hay Que son de energía O bien sea esto Que no me acuerdo Ahora mismo Que es lo que es ¿De acuerdo? Entonces básicamente Dice que tenemos Para 3 minutos 20 Si yo le doy a reciclar Esto Me dice que tarda 1.30 Con lo cual Tenemos todavía Energía suficiente Y esto pues nos dará Dentro de 1 minuto 30 Lo que sea ¿Vale? Ahí va bajando el tiempo Y demás Las cosas van con tiempo Aquí ¿Vale? Vale Entonces hemos dicho Que necesitamos cuarzo Vale Necesitas la receta Tienda del gremio De comercio Podemos ir a comprar La receta gente Y necesitamos muchas Vale Hay que Hay que tarar muchas rocas Bueno Ya he estado Farmeando un poquito Piedra Madera ¿Vale? Cosas que ya conocemos Así que vamos Esto se va rompiendo ¿No? Poco a poco Empuja 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 la bolita De desierto esta Ahí 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 Uh Madera y fibra Me da eso Sin hacer nada Me gusta Me gusta Bueno A ver ¿Qué tengo por aquí? Palos de madera Vale Palos de madera Necesitamos 7 y 2 ¿Puede poner aquí? Bueno Sierras de esta Necesitamos 6 Uf Madre mía ¿Cuánto cuesta hacer esto? Es que cuesta 8 8 gente Cuesta 8 Vale Vamos a hacer De estas 2 Ok Necesitamos 6 Para un trabajo Tenemos 2 Poco a poco Con calma No tenemos mucha más historia En este aspecto Vale Interesante Vale Estoy mirando un poquito Lo que podemos Construir Y lo que podemos tener Uh Estante de madera Vale Y almacenador Mini Vale Ok 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 Bueno vamos a Vamos a centrarnos Palos de madera Haz 7 Ven Haz 7 Vale Vamos a ver Aquí necesitamos Poner palos Vale El cuarzo 5 de 4 Ya lo tenemos Perfecto Palos de madera Con 2 nos vale Vale Y ya tenemos Hecho esto Vale Velocidad de asociación de arena 1 Capacidad de cola 10 Capacidad de combustible 1500 De acuerdo Vamos a poner esto aquí Que les decía que Lo necesitábamos Nos lo dijo Mian Vale Y aquí podemos hacer ladrillos Vale Y varillas de cobre Que no tenemos todavía Ok Bueno de momento con calma Bien Ya tenemos Lo que nos dijo Mian Que vamos a necesitar La fragua Así que vamos a poner ahora Lo que viene a ser Ya tenemos el reciclador La mesa La fragua Vamos a poner Lo que nos han encargado Que es la grúa de obra Entonces la grúa de obra Necesitamos 8 ladrillos 5 palos Que se hacen con madera Necesitamos 15 Para hacer los 5 palos Ojito eh La cuerda gruesa Que tenemos que ir A la tienda del gremio Para conseguirla Esto Dice Mejor ve al gremio del comercio Para esta receta Vale Temos que ir por receta Y también se consigue De residuos mecánicos Está bastante bien explicado Gente Bastante bien explicado Y reciclar o procesador Los dos servirán Vale Palos de cobre Ok Vamos a ensamblar Fijaros que grande es esto Tenemos algo para meterle A ver Mira palos de madera Vale Y el resto Nada ¿no? Perfecto Ok Bueno entonces aquí A ver Tenemos que ir a la tienda Por un lado Tenemos que ir a la tienda Por aquí ya está El reciclador puesto Tenemos que Mira Dos residuos de piedra Dos minutos 30 Hay que añadirle Más madera Vamos a añadirle 10 Venga Y esto le damos Y que nos vaya Mira nos va a dar Probabilidad de darnos Hay cositas Vale Y aquí en la fragua Necesitamos para Para 8 ¿no? Vale Perfecto Y esto igual Necesita Vale Esto necesita también Esto le vamos a poner Esto da 50 Y uno de estos da 50 Vamos a poner de estos Que también tenemos Ahí Vale Perfecto Entonces Vale Esto ya está Fabricando todo Funcionando Las dos máquinas en marcha Vale Una 10 minutos Otra 2 con 23 Perfecto Ok Vale Vamos a ir a conseguir Lo que necesitamos Vale Todos los que podamos comprar Y así de esa manera Pues vamos avanzando Gente Necesitamos lo de la cuerda Y si podemos comprar algo más Eh Perfecto Venga Vamos 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 Uh ¿Qué quiere Jan? Ah Eres tú otra vez Oye Ya que estás aquí ¿Te he explicado alguna vez Cómo funciona el tablón de encargos? Eh Ya lo averiguaré yo Me encanta que no Que no tengo que preguntar ¿Qué información que tienes en la guía del crimen de comercio? Está en mi escritorio Echa un vistazo Si quieres algo Que es esta de aquí No, no, no No gracias No Fuera Adiós Bueno Vamos a ver lo que nos interesa Comercio de gremio Vale Aquí por lo que veo Tenemos recetas Vale Podemos tanto vender Como comprar Mira las dinas Las piedras Vale Perfecto A ver Plumero Engranaje de cobre Engranaje de cobre Vamos a centrarnos en lo que nos interesa Ah Mira Fijaros Aquí viene el iconito de la cuerda O sea que está bastante bien Este lo necesitamos Botón derecho Comprar Confirmamos Vale Mira piedras de energía Ah esto es con otras historias Vale Vale Bueno vamos a ver Que más podemos comprar Engranajes de cobre Ladrillo de mármol Esto nos pedía Pero claro Es que es un poco pronto para esto Tubo de goma Losa de mármol Creo que es un poco pronto Para comprar Pestillo de hierro Obtén esto Para aprender a elaborar Pestillo de hierro Se elabora Vale 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 Bastante caro No tenemos pasta Silla simple Tal 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 Vale Y esto que es Almacenador de madera Obtén esto para aprender a elaborar Almacenador de madera Se puede elaborar con madera Varillas de cobre No se si esto se lo podremos poner En nuestra casa Bueno de momento no vamos a comprar nada más Que lo que necesitemos Vale Porque claro No tenemos No estamos muy bollantes Ahora de Mira vidrio por aquí Hilo delgado Estos tenemos ¿Cuántos tenemos de estos? Tenemos cero Mesa de trabajo O cajón sastre Hombre si se hace en la mesa de trabajo Podemos ver A ver Cuánto necesitamos Voy a ver Cuánto se necesita Para hacer el hilo ese Y si podemos fabricarlo Yo creo que Entiendo que sí Y vamos a ver Vamos a ver A ver gente Estoy recogiendo materiales Porque necesitamos Vale He mirado Y teníamos para hacerlo Del encargo Pero Tenemos un problema Y es que no nos No nos dejaba coger otro encargo Porque ya teníamos uno ¿De acuerdo? Y me acabo de decir Que dentro de poco Tenemos que ir a la hoguera A la reunión Así que Y el gallo ese Que se había puesto un poco Melandrusco Oh Una caca Nunca se sabe Cuando una caca Puede venir bien Gente Vamos a ir cogiendo cacas Y necesito más Grava de esto ¿Quién viene por ahí? A la hormiga Entonces Vamos a terminar De recoger todo esto Eso es Un poquito de fibra Que necesitamos Bonísima Bonísima Ay, 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 ay Y nos vamos a ir rápido Y raudos Porque a las 7 Teníamos la reunión Ya gastamos la energía Porque somos muy De gastar la energía Venga, gusanitos Aquí recogiendo un poco De todo, gente Y un poquito más Este roca dura No se puede Esto es orégano Lo coge tal cual Vale Me gusta, me gusta Y luego ya corto la hierba Si Si quieres Corta la hierba Claro Gracias Vale, terminó Vale, perfecto Eh Uf, corre, corre La reunión La reunión Que no llegamos tú Siempre me pasa lo mismo En este tipo de juego Se me hace tarde Y no llegamos a la reunión Corre, corre, corre Corre Llega a las 7 Corre, corre La reunión Que se nos hace tarde Que llegamos tarde a la reunión Pero corre, muchacho Están allí ya Están allí ya Ya voy, ya voy Dame un segundito Estoy llegando Perdón Que no conozco el pueblo Ay, ay, ay Ojo Que somos los protagonistas Tú Silencio Con vecinos Ejem Como muchos ya sabréis Nuestro bañil Mason Que lleva tantos años Siendo un respetado miembro Miembro de nuestra comunidad Escuchaba un ruido muy raro Pronto nos dejará Para marchar En busca de pastos más verdes Digamos Pero en la reunión de hoy No habrá despedidas Ya tendremos tiempo para eso En la fiesta de jubilación de Mason No, hoy estamos aquí Para dar la bienvenida A Mia y Mike Que nos ayudarán a encontrar Trabajos de avenida A partir de ahora Con los trabajos Encontrar trabajo No, con los trabajos Muchas gracias a todos Me alegro mucho de estar aquí Y haré todo lo que pueda Para traer esta crisis A Sandrock Viene motiva ¿Quieres decir unas palabras? Quiero ser brillante en mi trabajo Quiero hacer muchos amigos Quiero vivir una vida Sin preocupaciones Venga, va Como todos Pero también tendréis Muchas responsabilidades Aquí en Sandrock Así que espero que te hayas Preparado para trabajar duro La tautomotiva de ello En plan Quiero vivir tranquilo A mí dejarlo Amigos A tener un poco de Amigos Vamos a tener un poco de paciencia Hasta que Mia y Mike Se acostumbren un poco A todo esto Y por supuesto Si necesitéis ayuda No dudéis en preguntarnos Pronto empezaremos A daros trabajo Gracias Presidente Yam Dámola bienvenida además A Mia y a Mike Tenemos unas tortillas Cortesía de nuestro querido Owen Comerlas antes de que se enfríe Se levanta la sesión Ah, y recordad Ahorrad agua ¿Ahorrad agua? Todos ahí Ahorrad agua Ahorrad agua Vámonos Que mando una tortilla De lo que sea Esto no es una tortilla Pero bueno Me han dado unos Unos duros Me han dado unos Unos rollitos Me han dado uno En estas reuniones Hay que aprovechar A ver Mia ¿Ves? Vamos ganando relaciones Gente Un discurso de tres frases En la hoguera Y creo que tuvo mucho éxito Telesis para todos Siempre causa sensación Al público Hay que darle lo que pide Esta chica Esta chica controla ¿Eh? Cuidadito Vale Oye ¿Qué es esto de lo jugador Los sacripañeros? Hay cuatro rondas En un juego En una ronda Cada jugador Juega una carta El que gane La ronda Obtiene un punto El jugador Con más puntos Al final Gana Vale Esto hay que Aprendérselo Gente El elefante Vence al lobo El lobo Vence al gato El gato Vence al ratón Vale Y el ratón Vence Al elefante Y en este caso El elefante Vence Al gato O sea que el elefante Vence a dos Entonces entiendo Que el lobo También vence al ratón Por ende Si no O al ratón Solo le vence el gato Vale Ok Entiendo 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 Cada jugador Tendrá su propia estrategia Fíjate bien El estilo de juego De tu oponente Para averiguar Con que movimiento Podrás ganar Selecciona una carta Para jugarla Sácalas en cada ronda Ok Ok Veamos Vale Ronda uno Ah mira Te pone aquí Perfecto Vale Saca una carta Pues vamos a empezar Con algo sencillo Venga Vale Me ha ganado Saca el ratón Y me ha ganado Muy bien Entiendo que vas a sacar Al lobo Ah yo tengo Ah vale Y me da una carta Y es un ratón Claro Es que ahora vas a sacar El gato Pero bueno Sacamos un ratón Bien 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 Hemos empatado Gente Hemos empatado El ratón Gana al mamut Este el elefante Un lobo Me la juego Ah esto es empate O sea Esto no gana esto Simplemente es empate Ok Pues un gato Empate Ok Vale Venga una más Una más gente Una más Mira hemos subido relación Ok Él ha empezado con esto Con lo cual vamos a empezar Con el gato Vale Y cambian Cada vez cambian O sea que hay que jugarse La gente Va a sacar un ratón Bien 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 Hemos ganado Hemos ganado El lobo Basta poner un gato ¿Verdad? Nada Empate Si conseguimos empatar O ganar Hemos ganado Gente Importante Espero que no saque Un gato Buenísima Empate Va ya saca un gato Bueno no da más Tres de puntuación Salimos Salimos Que ronda más emocionante Jugamos de nuevo pronto Perfecto Vamos a ir empezando A saludar a gente Cooper Mira este es como El reino de Texas Dueño del rancho De Jamelos Errante Muy buena La verdad es que no sé Quien eres Y tampoco tengo tiempo Para presentaciones Habla como Abel Si te salgo del rancho Vale Bueno Al menos ya lo hemos conocido Arvio Dueño del bazar De las escaleras Acabo de llegar Encantado de conocerte Yo me encargo Del único bazar De la ciudad Las escaleras Creo que Nuestros precios Son Impatibles Ah si Matilda me ha pedido Que te echas una mano Por aquello De que acabas de llegar Estala Así que creo que esto Te agradará Durante los próximos 7 días Todos los productos De mi tienda Estarán a mitad de precio Solo para ti Claro Inventario lleno Que me has dado Que me has dado Que no puedo llevarlo A ver Que me has dado Que no puedo llevar Si tengo un hueco Mira aquí tengo un hueco Esto Mira A ver Espera Vale Vamos a poner Por cierto La camiseta Que nos han dado Vale 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 ¿Cómo? What? Pues mira Devuelve el objeto Al seleccionado inventario Le he dado Y le hemos liado Esto es el hacha Y el pico Vale ¿Y qué es lo que nos ha dado? ¿Esto qué es? Espinas de cactus Ah una silla Nos ha dado una silla Mira la número 8 Vale 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 Bueno gente Pues a ver Hemos tenido la reunión Hola capitán Miau Miau para todos Venga Sigamos Acabamos de fabricar La cuerda Que la cuerda Es para esto Vale Ya tenemos la cuerda Y tenemos más espacio En el inventario A ver De esto tenemos que fabricar Uno nada más podemos Nos faltan Dinas de estas Tenemos 3 Necesitamos 6 Si se nos acaba el tiempo También os lo digo Hay que tener cuidado con eso Ok Vale ¿Podemos seguir poniendo Aquí moviditas o no? Vale Necesito los 8 ladrillos del tirón Si no no me deja ponerlos Vale Puedo hacer Puedo hacer Dagas de piedra No tengo para la espada Ah si Espada de piedra Vale 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 O sea puedo hacer las dagas de piedra Perfecto Ataque de 30 a 36 Nivel necesario 4 Vale Velocidad rápida Tal tal Perfecto DPS me encanta Pero no tengo espacio En el inventario ¿Puedo construir un cajón O algo similar? A ver Inventario Llero Ya A ver Vamos por partes Mira que ojeras tiene loco Mira que ojeras Cuando está cansado Le cero las ojeras Que flipas Vale Está bien A ver La caca Abandonar Todo Vale Abandonamos la caca Y nos coge la Vale Espera 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 Voy a abandonar La R Vale Todo Y cogemos Eso Vale Tengo que averiguar Cual es la tecla de inventario Rápido Vale Entonces esto Lo vamos a cambiar Por esto Vale Y ahora ponemos aquí Una cajita Vale Y pone Interacionar Tomar Pintar No queremos pintarla Queremos guardar cosas Cosas que No vayamos utilizando De momento Vale Pues eso Por ejemplo Eso Eso La silla la ponemos en casa Tirar piedras Eso también Aquí está el silo Suelo utilizar Los gusanos Esto que hemos reciclado Vale Ordenar todo Guardar los objetos idénticos Perfecto Vale 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 Entonces Que más podemos dejar Esto El lingote Que de momento No lo necesitamos La cecina Esto nos da energía La camiseta Que no nos lo vamos a poner De momento Y ordenamos esto Vale Ya tenemos bastante espacio Gente Ahora ya Si Ya podemos terminar De recoger esto Tengo 7 O tengo 8 Ya 7 Vale La fragua No queda combustible Importante el combustible Gente Meteré un poquito Ahí para que acabe Y el reciclador No tenemos nada Para reciclar Cosa que está bastante bien Y aquí Lo que nos hace falta Es esto ¿No? Vale 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 Tenemos las lagas de piedra Que nos vamos a equipar ahora Y tenemos para hacer Cositas Gente Cositas Tenemos muchas cosas para hacer Es importante ir reorganizándose El tema del agua Como va Un 8% No nos despistemos Podemos fabricar algo más de agua 8 de 10 No puedo Vale Y importante Puedo ir a comprar Dinas Porque visto lo visto Las dinas me van a hacer Bastante falta Vale Perdón el inventario Estoy acostumbrándome a los controles De hecho esto va a ir ahí Y esto va a ir así Y esto va a ir aquí Vale Y en la cajita Metemos esto Y organizamos todo esto Vamos a poder meter Mientras que acaba lo último Vamos a meter la silla dentro Porque la silla seguramente Nos de cositas A ver Vale Pues vamos a poner de momento A ver Una silla aquí ¿Cómo puedo cambiarla? Es que no No A ver Ah Rotar la cuba Vale 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 Perfecto Vale Sentarse Tomar Pintar Oye Lo de pintar ¿Cómo va? Tour oficial de Jasmine Información de la misión Recupera el tiempo perdido En cargo de Sunrock Bueno Ha habido un poco Yo creo que lo del tour de Jasmine Es lo que hemos hecho A la mañana O sea que Nos ha puesto ahora Como misión completada Bueno En fin Cosas 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 Vale Eh Ok 20 segundos Tenemos esto Ah no Ya está Ya tenemos a tope ¿No? Vale Ponemos los ladrillos Entonces nos faltan Los palos de cobre Que los palos de cobre Palos de madera No podemos fabricarlos aquí Vamos a ver si encontramos Porque aquí tenemos dos opciones Palos de cobre Necesitamos residuos de cobre Eso por un lado O comprarlos Vale ¿Cuántos necesitamos? Cuatro cojinetes Y cinco palos de cobre Vamos a ver si lo podemos comprar Y aceleramos un poquito el proceso Si no recuerdo mal Eh Hay una tienda Esta de aquí Se hace tarde Debería ser a descansar Vale De ocho a diez Efectivamente hay horario Para las tiendas Con lo cual Nuestro gozo En un pozo Gente Bueno a mi se me hace tarde Así que lo vamos a dejar Por aquí Vale Me quedan dieciocho de energía Que lo usaré para Coger algo Lo que sea Así que espero que os haya gustado Y nos vemos mañana Con otro episodio Porque mira que tío Que cansa esta Que ojeras tenemos gente Lo dejamos por aquí Para que me dé tiempo A coger algo Espero que os haya gustado Y nos vemos mañana Adiós